Música Niña, ¿usted qué está haciendo ahí? Estoy inflando el carro ¿Inflando el carro? ¿Cómo aquí? Sí, es que me varé y un señor me dijo que era la comprensión del motor y que se inflaba Por este tubo 10 minutos se volvió a inflar ¿Sí? ¿Lo que tan burro es usted no? No, con razón tenemos la mujer de fama de ser malas conductoras Que no sabemos manejar, que no sabemos de mecánica ¿A usted cómo se le ocurre inflar el carro con los vidrios abiertos? No es que se le sale el aire